Escucha lo que tu conciencia tiene que decir Acerca de lo que sucede en este mundo Pobreza, violencia y desigualdad Pobreza, violencia y desigualdad No nos podemos quedar sentados a observar Como nuestro bello planeta se va a acabar Por eso nosotros somos los que debemos de actuar Somos los que debemos de actuar Por eso escucha lo que tu conciencia tiene que decir Ella sabrá que decidir Para que nosotros podamos sobrevivir También escucha el mensaje que ella te trata de transmitir Para que vivamos como hermanos No enojo en un mundo de paz y armonía De paz y armonía Juntos debemos tratar de cambiar Las cosas malas que nos rodean hoy Para lograr tener unión verdadera Tener unión verdadera Debemos cuidar todo lo que ella ha creado En vez de recordar nuestro pasado Dejar atrás lo malo y recibir lo positivo Dejar atrás lo malo y recibir lo positivo Por eso escucha lo que tu conciencia tiene que decir Ella sabrá que ella sabrá que decidir Para que nosotros podamos sobrevivir También escucha el mensaje que ella te trata de transmitir Para que vivamos como hermanos En un mundo de paz y armonía De paz y armonía De paz y armonía De paz y armonía Gracias.